Tras la incertidumbre sobre quién será la nueva Harley King, todo parece indicar que será Lady Gaga quien participará en la secuela de la película de Joker. Las teorías referentes a que Lady Gaga sería coprotagonista junto a Joaquin Phoenix en el personaje de Harley King para la película de Joker 2 empiezan a confirmarse. La cantante de pop publicó un adelanto de la cinta en sus redes sociales con la próxima fecha de estreno. En este material se observan las siluetas del característico Guasón junto a la figura de una mujer con falda larga y un tatuaje grabado en la mejilla.